Por naturaleza, las enzimas son proteínas complejas con capacidad para iniciar y acelerar miles de reacciones químicas en nuestro cuerpo de forma permanente. Las más populares son las enzimas digestivas, las cuales actúan transformando los alimentos en materiales más simples, más asimilables. Recordemos que los alimentos son una combinación de sustancias químicas demasiado complejas para que el cuerpo las pueda desdoblar en sus componentes básicos. Las enzimas permiten este rompimiento y la asimilación de productos tan claves como las vitaminas, los minerales y las proteínas.